Iniciaron en la Comisión de Justicia del Senado de la República las comparecencias de los aspirantes a magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para cada una de las cinco circunscripciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó una terna con tres integrantes, de donde se seleccionarán a cinco nuevos miembros de las salas regionales. En el caso de la Sala Regional de Guadalajara, presentaron sus argumentos Sergio Arturo Guerrero Olvera, José Luis Oliveros Ruiz y Carlos Vargas Baca. Siguieron los candidatos a magistrado en la Sala Regional de Monterrey, Mauricio Iván del Toro Huerta, Ernesto Camacho Ochoa y Rodrigo Moreno Trujillo. Por la noche comparecieron las tres aspirantes a formar parte de la Sala Regional en Jalapa, Eva Barrientos Cepeda, Marcia Laura Garza Robles y Aide Macedo Barceinas. El miércoles, el Senado escuchará a otros seis candidatos a magistradas y magistrados en las salas regionales Ciudad de México y Toluca. Canal Judicial Jesús Daza.